Y le mato a su mamá, a su papá, a su abuela Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria Y le mato a su mamá, a su papá, a su abuela Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Pues te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y le mato a su mamá, a su papá, a su abuela Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria Hoy estoy atorzado por el recuerdo de lejos Sin tu amor, hoy le encuentro otra salida a este bajón Porque hoy, estaría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor Le mato a su mamá, a su papá, a su abuela Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria Solo triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el alcohol Y en blanco yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te va a perder Usted fuiste con tu madre para este asco Y en la vida sin tu amor yo me quedé Hoy estoy, apuntado por el recuerdo de lejos Sin tu amor, no le encuentro otra salida a este bajón Porque hoy, te haya todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor Le mato a su mamá, a su papá, a su abuela Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta Muchísimas gracias Les habla Pablo Emilio de Escobar Gaviria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!